La crema de la que ustedes gusten, yo estoy utilizando esta pero ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten, elotes, ya pueden comprar los desgranados o así y ustedes desgranarlos o igual con su, quitarles este, limpiarlos y eso, vamos a necesitar chile poblano y cebolla. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestros chiles a dorar, lo pueden hacer así directo o lo pueden hacer en un comal, así es más rápido y después los vamos a poner a sudar, ahorita les enseño como es que se ponen a sudar, primero hay que quemarlos super super bien, quemarlos super bien, que queden negritos negritos y ahorita les enseño como deben de quedar. Ya que estén así super tatamados, los dos me seguen poniendo en una bolsa para que vayan sudando, pero hay que checar que estén super 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 negritos. para que estén cocidos, si no luego salen crudos. Y los vamos a dejar en lo que picamos la demás verdura, pero ahorita ya que estén todos listos. Ya que estén todos negritos negritos, como les enseñé hace ratito, los vamos a poner así en la bolsa y lo tenemos que cerrar, para que suben los cestos y se les pueda quitar la cascarita más fácil. Entonces, así los vamos a dejar y vamos mientras a desgranar los elotes y a picar la cebolla en lo que se suda. Lo pueden ir desgranando así o ya los pueden comprar desgranados. que es más fácil de comprarles una bolsita o dos desgranados, depende cuánto el hotel le quieran poner a las rajas. Música 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 y ahorita ya que desgranamos el elote lo vamos a poner a hervir para cocinarlo para que sea más rápido y no nos tardemos tanto al momento de cocerlo con aceite de mantequilla junto con las rajas entonces vamos a ponerlo a hervir lo que vamos a hacer es cortar nuestra cebolla, no va a ser mucha, con la mitad estaré yo siempre siempre le quito la primera capa, no me gusta la canción y la vamos a cortar en rodajitos lo que vamos a hacer, lo pueden hacer en agua o lo pueden hacer así no me la van a rascar con una cucharita y en la misma bolsa para que ya no ensucien otro lugar no me la van a rascar con una cucharita no me la van a rascar con una cucharita no me la van a rascar con una cucharita que está negra es súper súper fácil porque ya sudaron no van a tener ningún problema en hacer lo que vamos a hacer bueno aquí lo que vamos a hacer es abrir aquí una cucharita así hay que hacerla en la bolsa y la vamos a ir quitando en la parte de arriba que es a donde vienen todas las venas no importa que se rompan ya que vamos a hacer y listas retiramos todas las venas para que no pique para que no pique y así quedan así quedan 100 semillitas y las vamos a apartar tantito y mientras vamos a limpiar los demás chiles hasta que queden así completamente limpios sin nada de semilla bueno vamos a poner a caventar un sartén y vamos a poner tantito aceite vamos a dejar que se caliente tantito le pueden poner también mantequilla cualquiera de los dos le puedes poner y ya que esté caliente le vamos a agregar la cebola y vamos a dejar la cebolla hasta que se vuelva transparente pero hay que dejarla a fuego bajito para que no se nos vaya en la cama y la dejamos la estamos moviendo constantemente pero mientras vamos a cortar las rajas bueno la raja lo vamos a hacer si todavía tienen semillitas las vamos a quitar a lo largo así yo Y nuestra cebolla, aquí se me pasó un poquitito, pero cosita de nada, vamos a agregar nuestras plajas ya cortadas, y poquito el fuego para que se quede después a otro poquito el chile poblano. Y aquí ya tenemos nuestros elotes, los vamos a escurrir y los vamos a incorporar. Vamos a incorporar los elotes. Y los vamos a dejar así un ratito. En lo que se cuestan un poquito más los chilitos, aunque ya los pusimos a patemá y ya están un poquito cosidos, hay que dejarlos un poquito más para que se ablande un poquito más el chile. Y ya al final le vamos a poner su crema y lo vamos a sazonar. Hace como unos 5 minutos, lo que vamos a hacer es agregar la crema. Aquí ya depende de tu gusto. Hay algunas personas que le agregan, otras personas que no le agregan crema. Nada más hay que ponerle sal al gusto y si quieren pimienta también, también le pueden poner la salita pimenta. Y así es como quedaron nuestras rajas. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video. Bye! 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 Bye!